El restaurante La Arqueología ofrece a turistas y locales de Roma una mezcla entre la tradición y la innovación culinarias. Está ubicado en la vía Apia Antica, una carretera que en la antigüedad conectó a Roma con el importante puerto Brundicium. Además, el restaurante se edificó sobre un complejo funerario que data del siglo I después de Cristo. Las ruinas arqueológicas que dan un carácter único consisten en un mausoleo externo y un sepulcro subterráneo que hoy funciona como depósito de vinos. La arqueología nació primero como hostería y hoy en día es un distinguido restaurante cuya cocina combina la tradición de la constante búsqueda de nuevos sabores. Con información e imágenes de Mario Javier Osorio Berenstein, corresponsal en Italia, Notimex.